¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es YouEresYouTube. ¿Qué tal estamos, campeones, Saiyans, que estáis aquí, tolocatis con Dragon Ball? Traemos unas audicias bien gordísimas para este lunes, algunos me habéis estado preguntando y demás, así que traigo unas novedades que os van a encantar. Eso sí, recordaros que estoy preparando un sorteo, porque sois muy majos y os lo merecéis. Darle las gracias a Tomás, darle las gracias a todos los que están encargados aquí de lo que es Rubén d'Argames, Wolfheim, en este caso Keiron, también dárselos a Hasoff, porque nos están ayudando bastante con muchas pruebas que estamos haciendo para testear cosas. Y bueno, antes de empezar no olvidéis que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré la cuenta Paypal, Patreon y el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí, vamos, comienza las noticias de esta semanita. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas, de consolas, portátiles de mesa, adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Y vamos a comenzar con una noticia bien buena y es que vuelve Dragon Ball Z sin censura, gracias a Dios, a España. Son grandes noticias para los que somos amantes de Dragon Ball, ya que hemos visto durante muchos años que en España hubo censura. Bueno, también en otros países hubo otras, como Mr. Popo de Azul, no diré nada. Pero bueno, en España pues había cosas que censuraban porque leches, así era la época que había y si no os gusta, oíros a freír cargas. Pero bueno, Comedy Central, que es el canal que se ha encargado de esto, nos lo va a traer, ¿vale? Sin censura. Además, remasterizado, como ya sabéis, para que no veamos como si fuera en una tele de tubo. Para los milenios no sabéis qué coño es eso. Y bueno, pues eso, que sepáis que vamos a poder verlo a partir de el viernes pasado. Es decir, desde el viernes 26 de agosto a las 7 menos 10 podréis ver Dragon Ball Z, casi 300 capítulos, ¿vale? Sin censura. Así que ya os preparáis vuestra cervecita o lo que os salga, los huevos, unas patatitas, unas palomitas y os veis los capítulos, que va a ser muy bueno. Si seguimos con noticias, en este caso, hablando de Dragon Ball Z, pues ahora hablamos de Dragon Ball Super y ha entrado en parón indefinido, ¿vale? Por lo que hemos visto tras terminar la saga de Granora, la cual, el manga, la verdad es que no me gusta nada. No sé si os parece, o penséis lo mismo, pero me parece ya un refrito de imágenes y un sinsentido y el final de la saga, vamos, de la saga de Granora me ha parecido pobre. Pero bueno, que sepáis que lo más destacable, pues es lo que habréis visto mucho en muchos sitios, atención, spoiler del manga, si no lo habéis visto, saltaros estos dos segundos, Freezer Black más refrito, pues que se va a hacer. Pero bueno, que sepáis que ha habido un parón y que estaremos a esperar a ver cuando vuelvan qué nos cuentan, si va a volver con la continuación de Dragon Ball Z, terminó en OZ o cositas así. ¿Qué más? Pues Fortnite ha tenido mucho éxito, a pesar de que son más feos que pegar un padre con un calcetín sudado, lo que son los personajes de Dragon Ball en Fortnite, pero se ha prorrogado el final del evento de Dragon Ball, ya que ha visto que ha tenido mucho tirón y entonces van a seguir dándose las misiones, ¿vale? Van a seguir prorrogándose, así que si estáis enganchados ahí, que sepáis que no se van a quitar las misiones temporales. Y hasta aquí lo de las noticias de todos los días y ahora vamos con las de Dragon Ball Online. Sí señor, sí señor, vais a flipar. Traigo dos noticiones y otra por ahí que están bien chulas. Para empezar, Dragon Ball Online Galaxy, ya visteis el vídeo de la semana pasada en el que hablamos de que va a tener tres actualizaciones tochas, ¿vale? Poco más podemos añadir porque no nos han facilitado un poquito más de información, porque quieren que sea sorpresa y quieren evitar cualquier conflicto o cualquier hate que pueda haber. Mamones de hater, que os den morcilla. Así que nada, estaremos atentos a Galaxi, a ver qué nos comenta. Pero bueno, traemos otras cositas bien gordas. Primero y más que nada, Dragon Ball Online Hope. En Dragon Ball Online Hope han abierto una cosita bien tocha. A ver, lo primero que tienen en Dragon Ball Online Hope, lo vimos el otro día, ya hace una semana, pero no he hecho directo, o a lo mejor sí, este fin de no lo sé, como ha estado grabado el viernes. Del Palacio de Kamisama ya lo han abierto con la sala del tiempo y el espíritu, ¿vale? Donde podéis entrenar. Tenéis un ticket diario que podréis conseguir a través de la web, si os logáis, de Dragon Ball Hope, sale una ruleta todos los días que os da ítems, ¿vale? Solo por meteros en la web y logaros, así que entrar, si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y os darán ticket para entrar, porque dura 24 horas, si no recuerdo mal, lo que es la entrada de la sala del tiempo y el espíritu. Y ahí podréis levear, lo cual está bastante, bastante bien, ¿vale? Y luego, otras cosas que están trabajando son corregir algunos fallos, meter algunos accesorios como los que han metido, que nos quedamos locos, con las nuevas alas, ¿vale? Han metido nuevas alas que están muy, muy chulas, que es una como de demonio, otra es como de ciberángel y otras como de la sala del tiempo y el espíritu, que están muy chulas, ¿vale? Así que también he metido alas, pero luego viene algo aún mejor, y es que lo que se viene ahora es que están trabajando, aparte de los androides, en dojis personalizados. Ya podéis pedirlos. Tenéis que escribir a Nexus Z, que es uno de los staff de Dragon Ball Hope, Dragon Ball Online Hope, y os hace dojis exclusivos para vosotros. O sea, todos los jugadores podrán ver vuestro doji, no es una modificación, es un doji exclusivo para ti. Todos verán tu apariencia, pero solo tú podrás llevarla. Creo que así ha quedado bastante claro, me sorprende lo bien que lo hablo. Así que sepáis que podéis escribir a esta persona y pedirle el doji como vosotros queráis, porque va por encargo, que lo sepáis, va por encargo. Los dojis son 25 euros el barato, porque en otros servers, por lo que me comentan, que yo no lo sé, los están vendiendo a 50, y accesorios personalizados como peinados, alas y cosas así, a 15 euros, ¿vale? O sea que no está caro. Si queréis tener una apariencia exclusiva, pues que sepáis que lo podéis conseguir. Escribís a Nexus Z y lo tenéis. Y ahora vamos con Dragon Ball Online y un línico, porque me está dejando loco. Tenemos unas ganas todos de poder verlo, que vamos, que se me hace el culo pesicola. Y es que el desarrollador nos ha enviado unas imágenes muy majas. Y entre ellas vamos a ver que tenemos, por un lado, la nube Quinton. Podremos volar en nube Quinton. Y además es que os lo estoy enseñando. Pero guapísimo, además. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener, ya hemos dicho, monstruos y armas del level 255. Cola de Saiyan, que cambia de color, ¿vale? O sea, cambia de color según la transformación. Y bueno, esas serían las cositas que nos trae Dragon Ball Online y Unlimited. La verdad es que me encanta la Quinton, cómo les ha quedado. Y lo de que cambia la cola de color es chulísimo. Bueno, va a tener posibilidades a cascoporro. Así que estaros atentos. Y bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya molado. Más noticias no tenemos. Esperaos la semana que viene que traeremos sorpresillas, seguramente. Así que nada, que muchas gracias por haberos pasado. Y si no estáis suscrito, suscribiros, darle like y a la campanita. Y que gracias por el apoyo, que sois geniales. Un saludete. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video